¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ahora sí, al primer capítulo de la Superliga Euroamérica. Si alguien se pregunta de qué va todo esto, deciros que os dejaré una notificación por aquí o por aquí para que vayáis a ver el vídeo en el cual os explico en qué consiste esta competición, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahí estáis viendo, primer partido de la fase de grupos contra Club Olimpia. Así que bueno, os voy a enseñar cómo voy a jugar. Leyenda, nueve minutos, como siempre. Y echamos un vistazo rápidamente a los grupos, ¿vale? Ahí estáis viendo nuestro grupo, Club Olimpia, PSV, Boca. El grupo cuatro, ahí estáis viendo. El grupo cinco, el seis, el siete, el ocho, el uno y el dos, ¿vale? Así que venga va, ahora sí, vamos al lío. Ahí estáis viendo el equipo titular, he metido a Vinicius, Bale, Carvajal, ¿vale? Están bien, ya veremos el segundo tiempo, ¿vale? Venga va, vamos al lío. Dos partidos por vídeo, porque jugamos ida y vuelta. ¡Ey, Casemiro, que te cuentas! Venga va, al lío. Mira, 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 estamos en Santiago Bernabéu. Que bueno, ahí estáis viendo que estoy utilizando el parche de los chicos de Virtua Red. ¡Qué guapo, tío! Venga, vamos a darle, ¿no? Esto va a estar interesante. Interesante no, lo siguiente que lo siguiente. Dímelo tú. Venga va, ya estoy listo. Vamos a la gama de juego. Ahí está, qué bonito. Por cierto, también he metido un parche en el gameplay. Bastante top, bastante variada la CPU. ¡Uh, muy chulo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! Están fuera de juego finalmente, tío. Por poquito. Bueno, sí están fuera de juego buscando bullets. ¡Madre mía! Vale, vengamos. Como podéis estar viendo, he quitado el radar. Básicamente porque nunca, es que nunca lo utilizo. No voy a centrar porque es complicado, tío. ¡Ay! Quería chutar ahí con Cross, pero bueno. ¡Ojo a la faltica, eh! Aquí podemos darle con... Con Modric. Con Cross, ¿no? Vamos a ver. No, Gareth Bale no. Vamos a pegarle con Cross. Está, está... Puede ir bien. Mendy, no veo. ¡Uy! Era buena. Era buena. Vale, vale. Qué paradón, eh, por eso. Vale, 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 vale. ¡Mimia! ¿Cómo se ve, tío? ¡Uh! Qué buena estirada, eh. ¡Ah! Pasan al balón nuestro. ¡Vamos! ¡Ay! Vaya disparo más rancio. Bueno, vamos a ir a descanso con empate a cero, eh, chavales. Bien. ¡Ay! No pasa nada. Vamos a última jugada. Quitamos. Vale, vale, vale. Los disparos ahí con Modric. Madre, Luquita. Ídolo. El mundo está contigo. A otro centro. ¡Ah! Bueno, final de primer tiempo, chavales. Estamos ahí intentándolo, pero... Pero nada, eh. Bueno, 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 bueno. Quito el tema, eh. Esto es Madre y un Real Madrid. Vale, ahí estáis viendo la posesión. 76%. Vale. Cuatro tiros, tres a puerta. Pero... Nos falta el golito, como siempre. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, para! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! La hemos tenido ahí, tío. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estás en medio molo jueves, tío! ¡Uh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Venga, va! Recuperamos bola. ¡Corre! ¡Dale! ¡Chutamos! ¡Ah! Bueno, 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 el portero, eh. ¡Ojito! Vale, 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 vale. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay! Ya me venía ahí a cubrir. ¿Está buena? Nada. ¡No, no! ¡Centamos! ¡Ponlo, tío! ¡Vamos! ¡Centramos! ¡Madre mía! ¡No veas! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Que estamos ahí liando! ¡Bien! ¡Recuperamos! ¡Centramos! ¡Vamos! ¡Vaya remate más rancio! ¡Pero... ¡Uy! ¡No veas! Ya estamos teniendo ahí un montón. ¡Uf! ¡Ya verás tú! La verdad que está... Está defendiendo bastante bien, eh. Olimpia. Hay que reconocerlo, tío. Malamente no hago ningún cambio. A ver si consigo meter un golito. Toma. ¡Ay! Venía... ¡Ah! Venía ahí, Toni. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Autopista! ¡Vinicius! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo ganamos ahí! ¡Oh! ¡Está reventado Mendy, tío! ¡Tranquilidad! ¡Vamos! ¡Está fuera de juego! ¡Chutamos! ¡Ay! ¡Está fuera de juego Benzema! ¡Wow! ¡Chavales! ¡Queda un minutico, tío! ¡Empatamos el partido, eh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que nos lo han regalado ahí! ¡Nos lo han regalado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que ya! ¡Quiero que remates ese Benzema! ¡Madre mía, chaval! ¡Empatamos el partido, tío! ¡Hemos tenido un montón de oportunidades, eh! ¡No veas! ¡Uf! ¡Telita el asunto! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahí! ¡13! ¡Tiros! ¡Joder! ¡7 a puerta, macho! ¡Bueno! ¡Pues ahí estáis viendo! ¡Todos con un puntico! ¡Bueno! En fin, siguiente partido contra PSV Así que... ¡Vamos a ver la estrategia, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Casemiro! ¡Está jodido! Pues vamos a poner a... Vamos a poner a Fede Vamos a poner a Fede ¡Vale! ¡Gareth Bale! ¡A ver! ¡Que estás jodido, Gareth Bale! ¡Es que aquí a Hazard no! ¿Dukas Vázquez o qué? ¡No sé a quién poner, chavales! ¡Asencio! ¡Vamos a poner a Marco Asensio! ¡Vale! ¡Benzema! ¡Vinicius! ¡Bendía Lava! ¡Carvajal! ¡Sí! ¡Vamos a dejarlo así, ¿no? Tal y como está! ¡Hazard! ¡Lo pondremos en segundo tiempo! ¡Vale! ¡Por Asensio! ¡Y luego Asensio por... Bueno! ¡Hazard por Vinicius! Bueno, ya veremos en el segundo tiempo, chavales ¡En fin! ¡Vamos al partido! ¡Partido complicado! ¡Contra el PSV! ¡Así que... ¡Venga, va! ¡Al lío! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Rumbramos! ¡Joder! ¡Mal pase ahí, macho! ¡Surcer! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Fijaos ahí! ¡Hay que tocarla! ¡Hay que tocarla! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder! ¡No veas! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Pon dentro! ¡Centro! ¡Entramos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Y recuperamos! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cómo está jugando el PSV! Y además... Cuando tengo el balón Está presionando muchísimo ¡Calla, Maldini! ¡Me pone nervioso! ¡Courtois! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Qué difícil! Bueno, final de primer tiempo, chavales ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Lo está poniendo el PSV Vamos a ver ahí Vamos dominando posesión Pero ya ves tú Un tiro Uno aporta a nosotros Cero el PSV Pero... Los pases y todo Fijaos 38, nosotros 69 Bueno Vamos ahí dominando un poquito Pero... Está presionando mucho Muchísimo El PSV Mira, mira, mira ¡Uf! Que soltara súper rápido Bien Vamos ¡Qué centrar! ¡Ay! ¡Hala! ¡Madre mía! Pensaba que iba Para afuera Me estás pidiendo Pero no Vamos a continuar con Carvajal Vamos a aprovechar A centrar Centramos ¡Vamos! ¡Ay! Vale, vale Bien, bien Bueno ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Qué! ¡Me gusta! ¡Ya se ha complicado! ¡Tío! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Recuperamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Asensión, ídolo del mundo! ¡Está contigo! ¡Y a pase de Don Antonio Cross ¡Oley! ¡Qué pase, tío! ¡Qué miras tú, Benzebá! ¡Guapo! ¡Oley! ¡Qué pase, por favor! ¡Cómo lo vi, eh! ¡Cómo lo vi! ¡Cómo se ha desmarcado, tío! ¡Viva! ¡Ahí está! ¡Don Antonio Cross! ¡Opa, pati! ¡Qué guapo es hostia! ¡No podía fallar esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, venga! ¡Vamos! ¡Ahí está, Marco! ¡Pítalo! ¡Pítalo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ganamos el partido, tío! Me ha puesto súper complicadísimo el PSV Pero fíjate tú por donde al final Había que tocarla, buscar los huecos Desmarques ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! Bueno, chavales, así está la cosa En la segunda posición Empatados a puntos con Boca Que jugaremos el siguiente partido ahí contra Boca Vamos a echar un vistazo a los siguientes grupos Ahí estáis viendo el FC Barcelona y el Ajax Bueno, está acabado de empezar El Bayern, el Porto El grupo 6, Borussia, América Bueno, está empatado a puntos ahí con Benfica El grupo 7, ahí estáis viendo La Juve, el París Bueno, está ahí el Peñarol luchando, sí señor El grupo 8, ahí estáis viendo El Olympique de Marsella Club Nacional Que va a segundo Bueno, empatado a puntos con el Milan El grupo 1, ahí tenemos al Manchester United Santos Brujas Colo-Colo Bueno Que puede pasar de todo Y el grupo 2 Bueno, el Liverpool y el Palmeiras Están a full ¡Vale! Es fin, chavales Pues el siguiente partido jugaremos contra Boca ¿Vale? Pero esto dejaremos para el siguiente Vídeo del canal A ver cómo está la gente La gente Vamos a poner a Casemiro Al cual, estamos a Casemiro Bueno, vamos a dejar a Valverde Vamos a acabar a Valverde Que está un poquito mejor Y... No sé Ya veremos si meto a Isco ¿Podemos meter a Isco? Así que... Sí, por Asensio No, no, no Voy a dejar mejor Asensio Que lo ha hecho bastante bien el partido anterior Y... Estaba pensando en meter... ¡Ah! ¡Ya está lesionado! ¡Madre mía! Pero si no ha hecho nada Pero si no ha hecho nada Ya está lesionado ¡Uy! ¡Qué lastimoso! Bueno, pues nada Pues nada Pues este me parece Que va a ser el equipo titular En fin, chavales Pues nada Hasta aquí este capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Vídeo del canal ¡Un saludo!